Buenos días, como podéis observar nos encontramos esta mañana aquí en la zona deportiva de Ferrara. Me acompaña María de Gil en representación de nuestro club Baloncesto Torreo. Y es que este próximo fin de semana, concretamente el sábado, a partir de las 5 y media, nuestra zona deportiva de Ferrara acogerá una nueva edición, en concreto la trigésima edición del circuito provincial de 3x3 de baloncesto. Un circuito provincial que está más que consolidado aquí en nuestra localidad y que año tras año, cada verano, congrega a multitud de amantes de baloncesto aquí en nuestra zona deportiva. Informaros de que las inscripciones están abiertas. Podéis inscribiros a través de la web de Deportes Torreo o incluso media hora antes del inicio de la actividad, aquí in situ. Los precios de inscripción son ahora mismo 4 euros si lo hacéis con antelación y si lo hacéis el mismo día de la prueba, concretamente el sábado, el precio de la inscripción será de 5 euros. Así que animaros a que participéis de esta bonita actividad. Las plazas están limitadas a 64 equipos. Esperemos este año alcanzar nuestra máxima cota de equipos inscritos y que el próximo sábado disfrutemos de un bonito día de baloncesto. También aprovechar, como no, para agradecer al Club Baloncesto Torreo la colaboración en la organización de la actividad. Como año tras año contamos con ellos para poder organizar esa actividad y sin ellos sería imposible poder organizarlas. Y bueno, también como siempre digo, a través de este tipo de actividades lo que buscamos también es fomentar el deporte en nuestro municipio, más concretamente el deporte del baloncesto y también conseguir que a través de estas actividades pues más niños y niñas puedan inscribirse y formar parte de la fila del Club Baloncesto Torreo que tan buen trabajo viene haciendo a lo largo de estos últimos años ya teniendo más de 10 equipos inscritos en las distintas ligas que compiten aquí en nuestra localidad y en la provincia de Málaga. Así que voy a dar paso a María Nieves para que explique un poco en qué va a consistir la actividad y que nos hable un poco cómo tiene el club organizado para este próximo fin de ese año. Hola, buenos días, soy María Nieves, soy la vicepresidenta del Club Baloncesto Torreo y este sábado tenemos el circuito 3x3 de baloncesto donde a partir de las 5 y media empezaremos aquí en la zona deportiva de Ferrara donde tendremos 8 campos que se desarrollarán aquí en todo el paseo y las pistas estas que tenemos aquí y esperamos una gran participación de todos los equipos igual que en el 3x3 de la fila del Morche que tuvimos una gran influencia luego terminaremos para finalizar con la entrega de los premios y esperamos un gran ambiente y participación.